Bueno, siguiente reto. Veis que por reto no os vaya a aburrir y hay retos para ejercitar cualquier parte del cuerpo. El siguiente reto es el del abdominal, ¿vale? Como su propio nombre indica, vamos a ejercitar sobre todo la zona abdominal. Este a lo mejor viene muy bien para estos días de tanto comer y todo el día tirado en el sofá, ¿vale? La posición es la siguiente, ¿vale? Nos ponemos boca arriba y tenemos que levantar las piernas del suelo, pero que no sobrepase más de un palmo, y totalmente rectas. Y levantamos un poco la cabeza y la parte superior del tronco para mantener totalmente el equilibrio así. Sería de la siguiente manera. Igual que los retos anteriores, consiste en aguantar el máximo tiempo posible. El primer día aguantaremos 10 segundos, el segundo 12, el tercero 14, ¿vale? Pero consiste en ir superándose día a día.